Un incendio consumió dos pisos de este edificio ubicado en la cuadra 1 del Girón Ascope, de cercado de Lima. Según los vecinos, los trabajos en un taller de soldadura habrían producido el inicio del siniestro. Estaban soldando, y en el momento la soldadura, la chispa ha rotado a la pintura y se incendió. El fuego se propagó rápidamente debido a los productos inflamables que se encontraban almacenados en el lugar. Así lo afirmó el comandante general Luis Ponce del Cuerpo de Bomberos. Había bastante caucho, bastante material inflamable, que es plástico, y tóxico también. Las llamas se hicieron incontrolables y se extendieron hasta un inmueble de tres pisos, ubicado a la espalda del almacén. El inminente peligro obligó a los inquilinos del edificio a huir por sus vidas. Entre ellos, Marina Arevalo García, quien lo perdió todo. Y cuando salgo, empecé a ver el humo, ¿no? Y me asusté, porque mis sobrinos estaban ahí, y mi hermana no estaba. Yo tuve que subir a Zacales, y reventaba, no sé qué hizo. De ahí nomás empecé a ver el humo, ya. En medio de la desesperación, Marina solo pensó en salvar a toda su familia, que incluye a su gata, cuyo nuevo hogar es esta pequeña caja de cartón. Mi nina se llama. Está bien, lo bueno es que tiene dueños que lo quieren, lo han salvado. Sí. Al lugar llegaron 12 unidades de bomberos y 80 efectivos, para combatir el incendio, que luego de una hora de batalla, lograron tenerlo bajo control. Gracias a Dios, no ha habido hasta ahora daños personales, sí, bastantes daños materiales, ya que se trata de un almacén. La familia de Marina perdió el lugar donde vivía, situación que dejó a la mujer en estado de shock. Hemos podido encontrarnos con dos personas que sufrieron una crisis de ansiedad, una crisis nerviosa. Afortunadamente no tienen mayor compromiso y no se han reportado mayores personas de gravedad, ¿no? Las causas de este incendio aún son materia de investigación. Mientras tanto, al lugar llegó personal de la Municipalidad de Lima para identificar a más afectados para trasladarlos a un refugio. Vecinos de una...